Gracias, diputada presidenta. Yo solo quiero comentar que estas facultades que le quieren otorgar a los regidores son excelentes y yo creo que muy necesarias. La ciudadanía necesita también un rendimiento de cuentas de todos sus funcionarios. Pero creo que donde radicó la pequeña confusión es en que la iniciativa está muy clara, ya la leímos, pero hace rato que la presidenta leyó, mencionó en coordinación con el presidente o la presidenta municipal, ahí se creó la confusión. Pero ya que está aclarado que no se necesitará ni la coordinación ni la autorización de la presidenta municipal o presidente municipal, está excelente. Es cuanto.